Lo que quiero decir con afecto es que necesitamos una izquierda moderna y esta idea que está la ultraizquierda que nos gobierna de anclarse al gobierno de Allende, que fue el peor gobierno de la historia el que más empobreció a los chilenos es abrazarse un salvavilla de ploma pero déjame terminar, yo voy a seguir que está de acuerdo y que condena los derechos humanos pero alguien que dice que el gobierno de Salvador Allende fue el peor de la historia el que está haciendo nuevamente negacionismo porque el peor de la historia fue Eri quien asesinó el peor de la historia fue Eri el señor Duque aquí dice todos condenamos a los derechos humanos bueno, yo le quiero contar al señor Duque que Michael Taure, Manuel Contreras Manuel Contreras y Michael Taure construyeron almas libres entonces sí, ¿cuál era su relación con Eugenio Berrero? ¿cuál era su relación con Eugenio Berrero? ¿cuál era su relación con Eugenio Berrero? lo pasan mal hoy día lo pasan mal los chilenos lo pasan mal hoy día a ver, a ver, a ver los chilenos lo pasan mal y tú la que dice que el gobierno de Salvador Allende el peor de los jueces el gobierno de Bate lo pasan mal lo pasan muy mal muchachos, muchachos, a ver ayúdame un poquito a ver, muteame, muteame, muteame muteame, por favor, mutealo, mutealo, mutealo este es un debate que nos va a acompañar durante todo el año en la conmemoración del golpe de Estado Bernardo, termina los chilenos lo están pasando mal tenemos una inflación tenemos ochocientos y tantos mil desempleados que no merecieron ni una sola línea en el discurso donde dio cuenta el presidente Boric tampoco han merecido ni una línea de la ministra Jara que es ministra del trabajo pero parece que se lo olvidó esa parte ochocientos y tantos mil desempleados entonces resulta que necesitamos ministro Marcel póngase de cabeza hacer crecer este país solamente con crecimiento con esa salida delante el crecimiento tiene la gracia que pone plata en el bolsillo de los chilenos y pone plata en el fisco con mayor recaudación una reforma tributaria pone plata en manos del Estado en manos de los políticos y le quita plata del bolsillo de los chilenos ese no es el camino si lo que hay que hacer aquí rápidamente es aprobar todos los proyectos de inversión en velocidad dinámica y hay que también bajar el impuesto a las empresas y vamos aumentando la inversión y el crecimiento eso es lo que va a dar plata a los chilenos me quedan me quedan cuatro minutos me quedan cuatro minutos y quiero aprovechar que está el Duduque acá tienes algo de Iracijas póngame por favor lo que mencionamos póngame la número cinco aprovechando que está el ciudadano Duque dice casos fundaciones Iracijas le revoca actualización de convenio con urbanismo social lo que decía Manoche esta fundación de urbanismo social que en distintas partes estaba operando y que aparentemente en la comuna de Santiago en el municipio de Santiago se había aprobado 120 millones para esta fundación ¿o no? así es se habían aprobado 120 millones una vez que ese filtro destapa esto reacciona la municipalidad muy bien y deja sin efecto el convenio eso no fue suscrito durante Felipe Alessandri exactamente y es que eso Iracijas le gustó tanto que lo mantuvo pero no porque había plata y lo segundo les quiero contar una cosa lo que dijimos al comienzo de este programa esta noche la arquitecta que coordinó el grupo de Whatsapp de los tres tazadores acaba de ser despedida del Museo de Santiago así empieza la razia así operan ahora se desconocen ahora se apuñalan después que eran los tres mejores tazadores del mundo pero Aldo ¿qué quieres? que la mantenguen en el cargo después de Aldo ¿quieres tú que la mantenguen en el cargo cuando descubren algo como esto? ¿qué es lo que pretende? pero no era lo mejor del mundo pero ¿qué es lo que deberían? pero ¿cuál es tu propuesta? porque cuando tú criticas a Iracique yo tengo una serie de críticas respecto de su gestión muchas partiendo por las autorizaciones masivas que hizo respecto de comerciantes ambulantes en el centro pero más allá de eso respecto de este tema ¿qué es lo que tú pretendes? si se descubre ahora lo que tú estás diciendo y a buena hora que había una arquitecta que pertenecía a la municipalidad que coordinaba los tazadores ¿qué pretendes que haga? ¿que la deje en el cargo pero por supuesto que la tiene que despedir? la pregunta es ¿por qué la despide ahora? ¿y por qué le montó esta orden que está yo en escándalo? la pregunta es yo diría que la pregunta es para el para el ex para el ex abogado Edmundo Varas y amigo de Eugenio de Ríos agente de la DIN ¿eh? ¿amigo de Eugenio de Ríos? ¿sí? ¿según quién? según Ciper Chile según Ciper Chile mire pero yo podría preguntarle si le quiero hacer una pregunta usted usted como ex abogado de la Geisha mire yo le quiero preguntar ¿usted quiere iniciaría de hecho? ¿quiere hablar de la Geisha? porque le mandó un vale le acaban viendo dos poncheras así que si quiere hablemos tonteras hablemos tonteras mira el amigo de la gente de la DIN ya Eugenio Berrido que asesinó chilenos con armas químicas donaldo Buque yo le quiero preguntar ¿qué? usted que está un buen abogado usted que ya tantos años trabajando usted no ha trabajado 5 a nadie usted se levanta ¿qué ha hecho por Peñalosa en las cosas? usted se levanta ¿qué ha hecho por Saban? usted nunca ha trabajado un peso a nadie ¿cómo que no? si yo soy funcionario del Metro de Santiago ¿cuánto ha trabajado? ¿cómo que no? usted es el presidente sindical profesional mira nunca ha trabajado 5 a nadie usted se levanta ¿qué ha ocupado? yo le quiero contar ¿qué ha hecho por Río Bueno el alcalde de la UDI? ¿qué ha hecho por Felipe Guevara en Loa Nechea? a mí me parece que lo suyo yo creo que la yo creo que aquí eso es evidente que hay desprolijidad en el procedimiento que está siendo investigado ya la alcaldesa tiene todo el derecho a defenderse y me parece que los tribunales de justicia tienen que decir si es culpable o no de algún delito ya pero yo le quiero corregir la señorita despedida hoy día no era funcionaria del municipio ¿de dónde era? era de la corporación privada del municipio ¿de la corresal? ¿y qué la nombró? ¿qué la nombró? a ella no la nombró ya muchachos nos tenemos que despedir agradecemos a Angélica de DBT saludable tentación que nos deja unos pastelitos exquisitos en la entrada ahí lo pueden encontrar DBT muchas gracias a todos nuestros invitados para endulzar un poquito el programa muchas gracias Claudia muchas gracias Eric muchas gracias Gustavo muchas gracias Juan Andrés Pancho Mervi Bernardo Aldo muchas gracias a todos muchas gracias como siempre a ustedes que nos dan esta sintonía maravillosa nos vemos mañana miércoles con otro programa más que estén bien chau Puertas de Chicureo el primer parque comercial de Chile visita puertasdechicureo.cl ¿tienes una tienda online? amplifica se encarga de tu logística y despachos conócelos en amplifica.io TecnoGPS tu mejor aliado en seguridad control y gestión de flotas todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich visítanos en melwichchevrolet.cl los mejores partidos del mundo casino en vivo y maquinitas juega en línea.com el lugar más seguro para divertirse antes el clima era incontrolable hoy lo controlas tú KONE expertos en climatización LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral problemas legales no te angusties más equipo defensa es la solución centro oftalmológico Red Laser la solución a tu problema visual en Santiago Talca y Concepción Raystock.com la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado visítanos en Raystock.com potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo conoce más en www.teobservo.cl revestimientos revestik piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestik punto cl farmacias socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores en cuenta